vivir en presencia un espacio para compartir la paz del ser por rescarendalla radio la radio con conciencia qué tal amigos y amigas un muy hermoso ahora para todos nosotros aquí estamos en esta conexión a través del tiempo y el espacio en nuestra cita semanal compartiendo y celebrando la alegría y paz de ser esa paz y alegría que nos envuelve en la presencia en el ahora eterno donde se expande esa celebración por nuestro encuentro estamos en vivir en presencia y te habla verónica hernández desde la ciudad de caracas venezuela y nos escuchas a través de rescarendalla radio radio con conciencia vivir en presencia se transmite todos los lunes a las 7 pm hora de méxico y 7 y 30 pm hora de venezuela y si no estás muy seguro segura de la hora en que el programa se transmite en tu país puedes revisarlo en la página web www horario mundial punto com pues muchísimas gracias por los mensajes comentarios el compartir en el chat cada lunes gracias por todo tu cariño por participar yo estuve viajando unas semanas ya había dejado programas grabados con antelación que espero hayan disfrutado veo que sí por los comentarios que he recibido y estoy ahora muy contenta de estar nuevamente aquí en este espacio de vivir en presencia con nuevos temas y nuevos programas les recuerdo que para comunicarnos mi correo electrónico es vero arroba la nueva luz radio punto net y mi dirección en twitter es arroba vero yo soy y quiero mandar un abrazo inmenso a monce telo quien inició su programa a la luz de la acaya por rescarendalla radio monce es una amiga de muchos años española vive en españa compañera de la flor de la vida y por supuesto que les recomiendo su programa y toda la luz que tiene para darnos y le deseamos a monce mucho éxito y mucha alegría y satisfacción en este nuevo proyecto estoy segura que así es y así será el programa de monce se transmite una vez al mes no dejes de revisar la programación de rescarendalla radio y sintonizarte y los amigos que nos escuchan en diferido por ivox seguro que ya comenzarán a ver en el canal de la radio los nuevos podcast de a la luz de la calle y bueno aquí estamos ya en nuestro programa número 55 les cuento que estas semanas de viaje fueron hermosas para mí llenas de mucha paz alegría introspecciones y ahora ya con muchas ideas experiencias para compartir expandir y con las pilas muy recargadas reiniciando ya mis actividades con mucho entusiasmo como siempre aprovecho mis viajes para comprar libros libros que no consigo aquí les cuento que estoy leyendo un libro excelente que les recomiendo se llama vivir lo que somos de enrique martínez lozano bueno recién estoy empezando el libro voy por el las primeras 50 páginas pero ya veo que es de esas lecturas que me capturan completamente de allí les comparto una frase que me encantó que dice fuera del presente no hay dios sólo hay conceptos de dios y esa frase nos hace referencia a lo que compartimos aquí tanto la mente pensante se maneja con memorias recuerdos conceptos ideas pasado si estamos identificados con esa mente pensante estamos simplemente pensando en dios estamos manejando conceptos de dios y no lo estamos experimentando no estamos en ese yo siento sentir a dios aquí ahora dios habita en el presente en el eterno presente y es desde ese espacio en que nos sorprende nos abraza y somos uno hoy tenemos un tema muy interesante el miedo indudablemente este es un tema al que le vamos a dedicar varios programas de hecho en los programas anteriores en todos casi todos los programas de vivir en presencia sin estar hablando y mencionando directamente al miedo pues al hablar de sentir de estar con lo que sea que está pasando en este momento ahí está incluido el miedo cuando hemos hablado de emociones incómodas del no sé de la mente pensante de la presencia del yo siento de la integración de todo lo que somos de ese yo con minúsculas el personaje pues el miedo es una parte inseparable en todos esos temas y podemos aplicar todas las recomendaciones las introspecciones y se darnos cuenta que aplicamos a cualquier emoción incómoda también lo podemos aplicar por supuesto al miedo el miedo no sólo está incluido sino que es la base en la que se sustenta todo este mundo de proyecciones muchas personas me han escrito para que le dediquemos programas al miedo y definitivamente es un tema que subyace en todas las estructuras del ego del personaje el personaje está enmarañado completamente de miedo posiblemente ya te has dado cuenta de eso detrás de todas las situaciones apegos ideas control necesidad de aprobación de ser reconocidos detrás de todas esas emociones llamadas negativas de nuestras sensaciones de escasez de todo tipo de vivir en la carencia de todo lo que podemos llamar conflictivo o incómodo que no me gusta detrás de todo eso lo que hay es miedo te puedes imaginar por un momento lo que sería la vida en este planeta y el planeta en sí mismo si no existiera el miedo si nadie sintiera miedo piénsalo por un momento haz un ejercicio usando tu imaginación y visualización a ver qué surge de ahí el miedo también es un tema que me toca en lo personal porque hace ya varios años me vi sumergida profundamente en el miedo hasta llegar a a una especie de ataques de pánico suave pero que para mí no eran para nada suaves gracias a dios fue una experiencia intensa pero muy corta en el tiempo sin embargo por haberla vivido sé que cuando hablamos de miedo hay una amplísima gama de factores niveles rangos que incluso llegan a lo biológico y físico afectando totalmente la química del cuerpo impactando profundamente la salud y el desenvolvimiento normal del individuo en ese sentido les prometo que haremos lo antes posible cuando sea posible y la agenda nos permita un programa sobre el miedo y los ataques de pánico de la mano de la doctora rebeca jiménez que ustedes ya conocen de otros programas de esa manera tendremos también una visión y el complemento médico científico psiquiátrico tan valioso de rebeca y que para mí fue un apoyo decisivo en situaciones de miedo extremo pero aún en situaciones simples de la vida cotidiana el miedo está allí aunque quizás no nos demos cuenta o seamos conscientes de ello el miedo es uno de los pilares fundamentales de toda la estructura del pensamiento del ego y por lo tanto de este mundo también te recomiendo que si ya te diste cuenta que el tema es un miedo principal escuches los programas anteriores de vivir en presencia y cuando escuches que hablamos de cualquier incomodidad proyección emoción negativa aplícalo directamente al miedo el miedo es definido como un desequilibrio una perturbación que nos llena de angustia debido a un riesgo o peligro que puede ser real o imaginario es una suposición un recelo una contradicción de que suceda algo que es contrario lo que deseamos que suceda en ese sentido el miedo es un conflicto real o imaginario entre lo que es y lo que quiero que sea es dualidad división separación el miedo temor es una emoción que se caracteriza por una intensa percepción que genera un sentimiento desagradable estamos percibiendo un peligro y ese peligro puede ser real o completamente imaginario y puede suceder en el presente futuro o incluso en el pasado el miedo anula el ser paraliza te niega tu poder esencial niega tu esencia te deja indefenso y también te incapacita para retomar el sendero hacia la paz la tranquilidad y la confianza está íntimamente relacionado y unido a la sensación creencia y experiencia de que estamos separados de dios de los demás indefensos y a merced del dolor el castigo la muerte y la aniquilación y el miedo tiene muchas caras por ejemplo si lo vemos desde el punto de vista biológico y evolutivo el miedo es un mecanismo de supervivencia y de defensa que nos apoya para responder ante situaciones de peligro o adversidad de una manera rápida y eficiente en ese sentido es normal y beneficioso para el individuo y para toda la especie desde el punto de vista neurológico es una característica del cerebro primario de los seres vivos esencialmente consiste en la activación de la amígdala cerebral situada en el lóbulo temporal bajo coacción el cerebro libera hormonas químicas la amígdala dispara una reacción que envía hormonas de adrenalina y cortisol al torrente sanguíneo estas hormonas preparan el cuerpo para la acción aumentan el ritmo cardíaco la respiración y la presión sanguínea los sentidos se agudizan la memoria estaba más despierta y el cuerpo se hace menos sensible al dolor si lo vemos desde el punto de vista psicológico es un estado emocional necesario para la correcta adaptación del organismo al medio y va acompañado de angustia cuando le damos un vistazo desde el punto de vista social y cultural el miedo puede formar parte del carácter de la persona o de toda una organización social y cultural en ese sentido somos programados a temerle a ciertos objetos situaciones y contextos de acuerdo a nuestro contexto cultural y social y también podemos ser programados a no temerle y desde un punto de vista de la totalidad de lo transpersonal holístico el miedo es parte de esta realidad producto de creer que estamos separados es una condición muy incómoda que es un error de percepción un error de identificación tenemos miedo porque hemos olvidado quienes somos en realidad entonces podemos acercarnos al tema del miedo desde muchos niveles y aspectos biológico evolutivo psicológico social cultural holístico y transpersonal y hay muchos grados de miedos que se mezclan con una inmensa gama de emociones y respuesta de nuestra parte el miedo puede pasar totalmente desapercibido aunque está allí puede ser una sensación muy leve de alerta y precaución y también puede manifestarse como algo muy incómodo a lo que nos resistimos hasta llegar al terror y a miedos irracionales limitantes y paralizantes mucho más obvios que pueden desencadenar fobias y ataques de pánico o ansiedad así que hoy vamos a comenzar a explorar en forma un poco más directa este tema que como vemos toca todos los aspectos de la vida vamos a acercarnos un poco a mirar más de cerca esto que llamamos miedo desde un punto de vista más amable amoroso gentil en aceptación y así nos vamos con nuestra primera canción phil de robbie williams vamos a' ¡Gracias! 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 La psicología ya nos dice que hay dos emociones básicas, el amor y el miedo, y que donde está una no puede estar la otra, son excluyentes. Viendo el miedo en sí, ya Freud nos decía que hay dos tipos de miedo, un miedo que es completamente real y un miedo que es imaginario y neurótico. El miedo real se produce porque hay verdaderamente un peligro y uno está en riesgo. El otro tipo de miedo, el que se llama neurótico, es irracional, no hay ningún peligro real que amenace la vida en este momento, sino que se siente, se percibe frente a algo que en realidad no está sucediendo, que no está presente. Podríamos decir que hay miedo sin que exista aparentemente nada que lo cause, aparentemente. Es un miedo que se genera a través de la imaginación, pero aunque sea imaginado, produce sensaciones biológicas, corporales, sentimientos que anulan, te hace pequeño, te paraliza y te limita. El miedo neurótico, entonces, se generan inventos en historias, en ideas, en pensamientos, en suposiciones, en cuentos imaginarios y desagradables de algo que podría llegar a suceder en el futuro y que, por supuesto, no deseamos que suceda. Es un tremendo conflicto entre lo que es y lo que imagino, deduzco, supongo, y lo que quiero que sea, un conflicto en la mente que conduce a la parálisis. Y todo esto es parte del diseño de esta realidad, esta realidad en la que nos sentimos separados. Bueno, vamos a ver un poquito esto. Nosotros, el individuo que se cree separado y este mundo, tal como lo conocemos, tiene como base fundamental el miedo, debido a que el miedo es el pilar de la estructura egoica del personaje. El ego, el personaje, considera que es un cuerpo que nace, se desarrolla, envejece y muere. La muerte es vista como el fin, la destrucción, el pago final por nuestros errores y pecados. Ese cuerpo es finito, sufre dolor, se enferma, puede ser atacado por otros cuerpos y otras cosas. Hay peligros por todas partes, acechando a ese cuerpo. No nos va a dar eso miedo. También estamos identificados con ciertas habilidades y fortalezas, debilidades, habilidades, características, y establecemos relaciones. Y comenzamos a jugar un juego de competencia unos con otros. Al competir podemos ganar, pero también podemos perder. Y entonces seremos ridiculizados, rechazados, podemos quedarnos solos, sentirnos mal, quedar mal. También el personaje se ha ido fortaleciendo alrededor de ideas, creencias, aprendizajes y programaciones culturales, sociales, políticas. Y como creemos que somos nuestras creencias y estamos identificados con ellas, las defendemos de otras creencias. Hay peleas, queremos tener la razón, ganar. Y por supuesto, eso nos genera la posibilidad de perder, de ser heridos, de sentirnos abandonados, irritados, furiosos, tristes. Nuestra sociedad es tremendamente represora. El miedo está presente en las instituciones, en el Estado, la familia, el sistema educativo, en la religión. Algunas instituciones como el Estado y algunas religiones funcionan y sobreviven en base a miedo. Se nos enseña a tener respeto a nuestros superiores y a otros, pero muchas veces ese respeto va cargado con la verdadera vibración del miedo. Y por supuesto, todo esto no nos va a dar miedo. Somos educados en el castigo y la recompensa. Buscamos el placer y huimos del dolor. El castigo, por supuesto, que no nos gusta. Nos hace sufrir. Así que al entrar en el juego de defendernos y atacar a otros para mantener nuestro separado lugar en el mundo y defender lo que consideramos que somos, pues nos sentimos culpables. Porque sabemos muy bien que hemos atacado a otros. Así que aunque ganemos, aunque aparentemente hayamos ganado, comenzamos a esperar, consciente o inconscientemente, el castigo de ese ataque que regresará del otro. Al que hemos atacado, seremos atacados de alguna manera. No nos va a dar eso miedo. Creemos en la escasez, en la limitación. Hay escasez de dinero, de alimentos, de espacio, de amor. Y además creemos que el hecho de que no tengamos algo nos hace algo así como de segunda categoría, como si tuviéramos un defecto. ¿Qué puede producir eso sino miedo? Vemos constantemente que en el mundo suceden cosas inesperadas, guerras, enfermedades, terrorismos, desastres naturales. Nos sentimos muy inseguros, pero no queremos verlo ni admitirlo. Y menos aún aceptarlo y abrazar esa realidad con la compasión de nuestro corazón. Y no por mencionarlo de últimos menos importante, sino al contrario, es lo más importante. Nos creemos separados de Dios. De hecho, de allí surge todo lo anterior. Todo este mundo, el mundo tal como lo conocemos, surge de la idea de la separación. De la creencia en que estamos separados de Dios. De la fuente del amor incondicional que en realidad somos. Nos hemos identificado tanto con lo finito, con lo físico, con lo que tiene un principio y un fin, y que está en constante cambio, que está constantemente al filo del abismo, que se nos hace complejo darnos cuenta que somos infinitos y eternos. ¿Cómo podemos estar separados de Dios? Eso no es posible, pero lo creemos, y eso no puede producir más que un inmenso miedo. Eric Fromm, en su libro El Arte de Amar, habla del sentimiento de separatividad, o estado de separación, y dice que es la causa fundamental de todas las angustias del hombre. Nos dice que este sentimiento de separatividad es la conciencia de sí mismo como entidad separada y desunida. Es decir, creernos que somos el ego, el personaje, y que eso nos lleva a vivir una insoportable prisión. Dice entonces que la necesidad más profunda del hombre es la necesidad de abandonar la prisión de su soledad. Entonces, el miedo surge como una respuesta muy lógica frente al hecho de que hemos olvidado quienes somos en realidad. Nos hemos identificado con un cuerpo y un personaje que es finito y limitado, y además ese personaje quiere ser especial, tener la razón, ser aceptado, amado, poder controlar todos los acontecimientos internos y externos. Pero lo cierto es que no puede, no puede controlar el mundo, no puede controlar nada, ni siquiera poder controlar su propio cuerpo, nuestros pensamientos. No podemos controlar qué es lo que vamos a pensar en el siguiente momento. Esa idea de no poder controlar produce mucho pánico. Y sabemos que no se puede controlar, pero no lo admitimos, y hasta evitamos pensar en eso, lo escondemos, y siempre estamos con la espada de la muerte, además de la aniquilación final balanceándose sobre nosotros. El miedo es como un fantasma que vive en nuestra mente y es alimentado por nuestros pensamientos. Cuanto más pensamos, más miedo sentimos, más monstruos vemos y más limitaciones tenemos. Ese miedo profundo que se siente surge de sentirnos separados y todo lo permea. No sentimos miedo a un objeto o a una situación, le tenemos miedo a la vida, a la existencia, esa existencia separada de Dios. Nos sentimos solos, desvalidos y faltos de confianza. Y eso, por supuesto, produce mucho miedo y ansiedad. Cuando recordamos y empezamos o empezamos a recordar quienes somos en realidad, cuando tomamos conciencia de que todos somos lo mismo, que todos estamos interconectados, que todos somos en última instancia energía o amor, el miedo empieza poco a poco a desvanecerse y empezamos a sentir confianza en la vida y en el universo, en el ser, en la presencia. Para eso, observarse, ser el testigo, vivir en presencia, caminar hacia la verdad de quienes somos, de la mano del Espíritu, de Dios, son pasos naturales y necesarios que van diluyendo el miedo. El miedo profundo procede de una mente no observada. No nos hemos dado cuenta, realmente cuenta aún, que el miedo se está generando por un error de percepción. Es una confusión en relación a quienes somos. No nos hemos dado cuenta aún que estos miedos profundos son miles de historias que nos contamos, miles de pensamientos imaginarios, supuestos, creencias, cuentos, que no están sucediendo en este momento. No nos hemos dado realmente cuenta aún de que Dios está en todo, en todo, y que no estamos separados. Y así nos vamos con nuestro siguiente corte musical. Y nos vamos con una lindísima canción de Adele, escuchar esa hermosa voz de Adele, Set Far To The Rain. I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over you, until you kissed my lips, and you saved me. My hands, they were strong, but my knees would fall to you. Stand in your arms, without falling to your feet, but there's a sight to you that I never knew, never knew all the things you'd say. They were never true, never true in the games you played. You would always and always win, but I set fire to the rain, watch it fall as I touch your face. When it burn while I cry, cause I heard it screaming out your name, your name. When I lay with you, I could stay there, close my eyes for you. I'll be here forever, forever you and me together, nothing gets better. Cause there's a sight to you that I never knew, never knew all the things you'd say. They were never true, never true in the games you played. You would always and always win, you would always and always win. But I'll set fire to the rain, watch it pour as I touch your face. When it burn while I cry, cause I heard it screaming out your name, your name. I'll set fire to the rain, and not to rush into the flames. When it fell, something died, cause I knew that that was the last time, the last time. Sometimes I wake up by the door, that heart you've gone must be waiting for you. Even now when they're already over, I can't handle myself from looking for you. I'll set fire to the rain, watch it pour as I touch your face. When it burn while I cry, cause I heard it screaming out your name, your name. I'll set fire to the rain, and not to rush into the flames. When it fell, something died, cause I knew that that was the last time, the last time. Oh. I'll set fire to the rain, 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 Seguimos en vivir en presencia Qué hermoso estar aquí y ahora compartiendo juntos este momento Para ver un poco más de qué se trata eso del miedo Ir hacia el miedo de la mano del ser Para así poder comenzar a traer luz a esa parte tan rechazada y escondida Y la luz de la aceptación y el amor traerá sanación Te habla Verónica Hernández desde la ciudad de Caracas Por Rescarendalla Radio, Radio con Conciencia Recuerda que me consigues en Twitter en arroba veroyosoy Y también están disponibles todos los programas de vivir en presencia En el kiosco de audios iVox Y los puedes escuchar en tu tiempo, en tu espacio, según tu disponibilidad La dirección es www.lanuevaluzradio.ivox.com Allí verás todos los podcasts de la radio entre los que encontrarás vivir en presencia Puedes compartir estos audios tanto como quieras y a quien consideres Es para todos y por todos Y por compartirlos, muchas gracias Y hoy estamos conversando sobre el miedo Esa emoción, estado que está presente en toda la realidad que se presenta Como conflicto o incomodidad Si observas, verás que detrás de la tristeza, la apatía, la rabia, la confusión Detrás de todo eso, en el fondo, lo que hay es miedo De hecho, muchas, por no decir, casi todas las decisiones que tomamos en la vida Están, en el fondo, motivadas por el miedo Tomamos decisiones tratando de evitar el miedo O, en otras palabras, tratando de evitar eso que no queremos que suceda Tratando de controlar algo que no quiero que suceda Y de esa manera vamos tomando decisiones Más que porque queremos movernos hacia la paz o hacia la luz Lo que estamos inconscientemente es tratando de evitar El personaje quiere controlar, manipular y dice Yo decido Y todo esto que te digo no es para causar más miedo Aunque puede ser que eso sea exactamente lo que hace el personaje Entra el miedo Te dice ¿Cómo que no puedo controlar? Claro que sí Yo soy el que controlo Yo soy el que creo todo esto Y yo soy el creador Claro, eso lo dice ese yo pequeño Que no quiere que veamos que simplemente No es más que un conjunto de creencias, ideas, historias Basadas en el miedo Lo cierto es que todos sentimos miedo o ansiedad A veces nos damos cuenta de que eso es lo que estamos sintiendo O de que eso es lo que está detrás de lo que estamos sintiendo Y otras veces no nos damos cuenta En el segmento anterior habíamos dicho que el miedo es un conflicto entre lo que es y lo que quiero que sea Una negación a lo que es Un conflicto con la vida El miedo es sobre todo producto de una mente no observada Por ese motivo una de las maneras en las que podemos comenzar ya a trabajar nuestros miedos Es desarrollar la observación Ser el testigo que observa los pensamientos Que observa el cuerpo Lo que sea que está ocurriendo ahora Sé un observador Un observador que ve todo el mecanismo del miedo y la ansiedad Como quien lo ve desde afuera Observa el efecto que produce en ti Tu corazón latiendo Tus palmas sudorosas Tus pensamientos Siguiendo en tu mente Y todo lo que haya en este momento En tu mente En tu cuerpo Pero siempre situándote Desde fuera Como si observaras la lluvia Desde tu ventana Cuando estás en la postura del observador Poco a poco puedes comenzar a cuestionar Lo que estás pensando Y entonces entramos en algo que también hemos hablado mucho ¿Es esto verdad? ¿Es esto que estoy pensando totalmente cierto? ¿Esto que estoy pensando está aquí y ahora? Pregúntate si estás siendo realista Si es tan malo como imaginas Si estás exagerando Si estás suponiendo Trata de usar un pensamiento realista conectado con el ahora En presente, en presencia El temor Cuando lo dejas que sea vago y confuso Más poder va tomando Aterriza ese temor En el aquí y el ahora El miedo es como un monstruo que vive en la caverna Del subconsciente envuelto en tinieblas Iluminemos la caverna con la presencia Miremosle cara a cara Y nos daremos cuenta Que no es más que una historia que me estoy contando Un supuesto, un concepto Que no tiene sustancia en el ahora En este momento Puedes utilizar la respiración consciente y conectada O el ejercicio del yo siento Recuerda que estos dos ejercicios Están disponibles en e-books En el podcast de vivir en presencia Son muy útiles para situaciones de ansiedad y miedo Como te decía Pues al inicio del programa Vas a encontrar muchas herramientas en los podcasts De vivir en presencia Consejos, apoyos, ayudas, ideas nuevas Para ir tomando conciencia de quién eres en realidad Al tomar conciencia de quién eres en realidad El miedo comienza a desvanecerse Darte cuenta de lo que el ego El personaje miedoso es Y cuáles son sus estrategias Y darte cuenta que tú no eres eso Que simplemente estás identificado con ese personaje Tiene una influencia directa con el miedo Porque al fin de cuentas El personaje está totalmente basado en el miedo El maestro Edgar Toll En su libro El poder de la hora Nos dice sobre el miedo Y abro comillas La condición psicológica del miedo Está divorciada de cualquier peligro inmediato Concreto y verdadero Se presenta de muchas formas Incomodidad, preocupación, ansiedad, nerviosismo, tensión, temor, fobia, etc. Este tipo de miedo psicológico Se refiere siempre a algo que podría pasar No a algo que está ocurriendo ahora Usted está en el aquí y ahora Mientras que su mente está en el futuro Esto crea una brecha de ansiedad Y si usted está identificado con su mente Y ha perdido el contacto con el poder Y la simplicidad de la hora Esta brecha de ansiedad Será su compañera constante Usted puede siempre hacer frente al momento presente Pero usted no puede manejar algo Que es solo una proyección de la mente Usted no puede hacerle frente al futuro Por otra parte Mientras esté identificado con su mente El ego gobernará su vida Como he señalado Por su naturaleza fantasmal Y a pesar de los elaborados mecanismos de defensa El ego es muy vulnerable e inseguro Y se ve a sí mismo constantemente amenazado Ese, a propósito Es el caso incluso Si el ego exteriormente parece muy seguro de sí mismo Ahora bien Recuerde que una emoción Es la reacción del cuerpo a su mente ¿Qué mensaje del ego está recibiendo el cuerpo continuamente? ¿El falso ser elaborado por la mente? Peligro Estoy amenazado ¿Y cuál es la emoción que genera este mensaje continuo? Miedo, por supuesto El miedo parece tener muchas causas Miedo a una pérdida Miedo al fracaso Miedo a ser herido, etc. Pero en últimas El miedo es el miedo del ego A la muerte A la aniquilación Y cierro comillas Todo lo que es vivir en presencia Deshace el miedo En amor, en armonía En amabilidad De la mano del ser Esto no es algo que se hace en solitario Por tu cuenta Si lo haces en solitario Sigues sintiéndote separado Y sería lo mismo que decirle al personaje Que deshaga al personaje Eso no es posible Esto se hace De la mano del ser De la mano de la conciencia pura De la mano de la presencia De Dios Es Dios La mente supraconsciente La presencia La que deshace Las memorias de miedo ¿Recuerdas los programas Sobre Ho'oponopono? Y sí Todo está conectado Hay muchísimas técnicas Que vas a encontrar Como por ejemplo Si tienes miedo a hablar en público Haz esto o lo otro Condúcete así Ok, eso está bien Y si es tu caso Puedes aplicarlo Para esa situación en particular Pero Lo que no tenemos que perder de vista Es que el escenario más grande Está repleto de miedo Capas y capas El miedo a la existencia El miedo a la vida El miedo a estar separado de Dios Si avanzamos poco a poco En ese escenario más grande Los pequeños escenarios De nuestros pequeños problemas Van a estar incluidos El ser La presencia La supraconsciencia Dios Buda El universo La divinidad O como quieras llamarle Es esa parte Es esa parte de tu mente Que es pura Unida A la divinidad Y que puede deshacer con amor Todas las ilusiones De la separación Cultiva La relación con la divinidad Que te llena de amor Te da confianza Y seguridad Desde esa relación Podemos ver el miedo Y ver todas las estrategias Que lo sostienen Todos los cuentos Y dramas Que lo alimentan Constantemente Y este ver De la mano De la divinidad Es un ver Muy pacífico En aceptación Y eso se va haciendo Paso a paso Observando Dándonos cuenta Poniéndonos En los brazos Del amor En el presente En el presente Vivimos a Dios Fuera del presente Solo tenemos Conceptos de Dios Y los conceptos Nos dejan Solos Y confundidos Y nos vamos Con otra hermosa canción Una canción Que me encanta Esta canción En instrumental Fue la primera música Que le puse A mi primera página web Es de Betty Middle Y se llama Viento sobre Debajo de mis alas Que lindo Wind beneath my wings Me encanta esta canción Que la disfrute Oh, there in my shadow To never have sunlight On your face You were content To let me shine That's your way You always walked A step behind So I was the one With all the glory While you were the one With all the strain A beautiful face A beautiful face Without a name For so long A beautiful smile To hide the pain Did you ever know That you're my hero And everything And everything I would like To be I can fly higher Than an eagle You are the wind Beneath my wings It might have appeared To go unnoticed But I've got it all Here in my heart I want you to know I know the truth Of course I know you I would be nothing Without you Did you ever know That you're my hero You're everything I wish I could be I could fly higher Than an eagle For you are the wind Beneath my wings Beneath my wings Did I ever tell you You're my hero You're everything Everything I wish I could be Oh, I wish I could be Oh, I could fly higher Tonje, I could fly higher Than an eagle You're everything For you are the wind ¡Gracias! 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 Y hoy estamos compartiendo sobre el miedo Y como les decía hace un ratito Yo sé por experiencia propia Que los encuentros con el miedo Tienen muchas caras Muchos niveles, muchos rangos Hay niveles de miedo Cuando la bioquímica del cuerpo Se ha descontrolado Produciendo un sinnúmero De síntomas físicos En los cuales Decir, colócate en el observador Es casi imposible Cuando estamos En medio de un pico de crisis Se requiere retornar A un mínimo de equilibrio Que nos permita funcionar Y tomar conscientemente las riendas Como hemos dicho El miedo paraliza y anula En medio de una inmensa parálisis O crisis producida por el miedo Es necesario Buscar la ayuda que nos lleve A tener las fuerzas mínimas Para seguir por nuestra cuenta De la mano de Dios Esa ayuda para los casos extremos Existe Y hablaremos de ello En futuros programas Ahora bien Si estás sufriendo Ataques de pánico Ansiedad Fobias O simplemente Sientes miedo Me gustaría decirte Desde mi corazón No hay nada malo en ti No estás separado de Dios Por estar viviendo eso No tienes un defecto No eres menos que nadie Ni más que nadie Somos uno El hijo de Dios Somos amados profundamente Amor profundo Y nada Ni el miedo Puede cambiar eso El miedo Está aquí Está ahí Quizás No eres consciente De que está ahí En tu realidad En tu mundo Quizás lo sientes Un poco Quizás lo sientes Mucho Y quizás Estás En medio De una crisis De miedo Pero lo cierto Es que tú No eres el miedo El miedo Simplemente Está sucediendo Y como todas las cosas Que suceden Pasará Se terminará Pero tú Que eres amor No pasarás Eres eterno Estás por encima Del miedo Puedes observar Al miedo Pero no eres el miedo ¿Quién observa El miedo? ¿Quién se da cuenta Que tienes miedo? ¿Quién se hace consciente De que hay miedo? ¿Quién observa Todos esos pensamientos Y fantasías Que generan Miedo? Eckhart Tolle También nos dice En el poder De la hora Y abro comillas El verdadero poder Está dentro Y está disponible Para usted Ahora Así que cualquiera Que esté Identificado Con su mente Y por tanto Desconectado De su verdadero poder De su ser más profundo Que se arraiga En el ser Con mayúscula Tendrá Al miedo Como su compañero Constante El número De personas Que han ido Más allá De la mente Es todavía Extremadamente pequeño Así que usted Puede asumir Que prácticamente Todos los que usted Conozca O se encuentre Viven En un estado De miedo Lo único Que varía Es la intensidad Del mismo Fluctúa Entre la ansiedad Y el terror En un extremo De la escala Y una vaga Incomodidad Y una sensación Distante De amenaza En el otro La mayoría De las personas Se hacen Conscientes De él Solo cuando Adquiere Una de sus Formas Más agudas Y cierro comillas Muchas veces Escuchamos Que tenemos Que vencer El miedo Que las personas Exitosas Han vencido Sus miedos Yo creo Que muchas veces Lo que sucede Es que muchísimas Personas Han aprendido A evitar Experimentar El miedo Han aprendido A esconderlo Y evitar Encontrarse Con él Han aprendido A rechazarlo Y de allí Surge El verdadero Problema Alrededor Del miedo Algún día Ese miedo No visto Rechazado Evitado Escondido Surgirá Para ser Abrazado Por el amor El amor Incondicional Lo abraza Todo ¿Cómo no va A abrazar El miedo? Por supuesto Que sí La presencia Que es amor Abraza El miedo No lo esconde No lo rechaza Lo abraza Y al Abrazarlo Y aceptarlo Es que lo Transforma Porque solo El amor Es real Pero decir Yo soy amor Y no tengo miedo Eso es solo un concepto Es una frase Los conceptos No sanan No transforman Solo la realidad Del amor Aquí y ahora Es transformadora Y con este primer programa Del miedo Sobre el miedo Prometiéndoles que habrá Más programas Me gustaría Despedirme Con un extracto Lindísimo De hoyo Sobre el miedo Y Abro comillas Hay dos cosas Que debes recordar Los dos extremos O bien la persona Comienza a reprimir Su miedo Y a tratar De cubrirse De valentía Y bravura Las cuales Terminan siendo Falsas Porque el miedo Está debajo O bien Se acrecienta El miedo Hasta el punto De que la persona Se paraliza Y el miedo Termina Convirtiéndose En un obstáculo De ambas maneras La persona Queda atrapada En el miedo Lo correcto Es aceptar el miedo Para que no haya Necesidad De reprimirlo Hay que aceptarlo Como algo natural Que es Como es Acepta La realidad Del miedo Y sigue adelante No lo reprimas Y no permitas Que se convierta En obstáculo Continúa avanzando A pesar de él Aunque sea Temblando De pies a cabeza Pero no te detengas Continúa avanzando Hacia el abismo Aunque tiembles No te impongas La valentía Porque la valentía Impuesta Es falsa No tiene valor Sencillamente Sé natural Auténtico Y sincero Toma nota De que el miedo Está allí Y sigue adelante A eso me refiero Cuando digo Que sigas avanzando A pesar del miedo No importa Si tiemblas No importa Si trepidas Tiembla Como un retorno Tierno Sacudido Por la fuerza Del viento Has visto La fuerza De un retoño Nuevo Tan frágil Tan débil Y aún así Tan fuerte En medio De la tormenta El retoño Tiembla Pero no pierde Su inmensa belleza El miedo Está allí Porque donde hay vida Siempre hay miedo Solamente Lo que está muerto Desconoce Al miedo El miedo Está presente La tormenta Recia Y el retoño Pequeño Delicado Tierno Y blando Se estremece Podrá ser aplastado Fácilmente Pero has visto Su fuerza No cesa De danzar Y cantar Entregado Con toda confianza A la vida Por tanto Sé tierno Blando Y delicado Siente el miedo Pero no lo reprimas Ni permitas Que se convierta En obstáculo Acepta Las limitaciones Humanas Pero continúa Avanzando Hasta dejarlas Atrás Y así Amigos Sin más Nos vamos De este programa Con una Linda canción Como siempre Con una canción Un poquito más movida Se llama Close to me Y les recuerdo Que vivir en presencia Es producido en moderado Por quienes habla Verónica Hernández Y la grabación Está a cargo De Giorgio Santórzola Y como siempre Nos vemos El próximo lunes Bye bye Chau 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 I sleep today I never thought this day would end I never thought tonight could ever be As close to me Just try to see you die Just try to make it work To feel the fear Before you're here To make the shame To muster the loss To my eyes I'll hold no breath in white Until I say With a parachute of fame And I can make it Save the dream I was falling out with sure Like my head on the door was a dream And I can make it work And I can make it work And I can make it work I'm waiting for this I'll be myself I'm sick I'm asleep today I sleep today I never thought this day would end I never thought tonight could ever be It's close to me It's close to me But if I had your face Then I can make it Save the dream If only I was sure That my head on the door was a dream To be with a girlfriend To be with a person To be with Amber Then I can make it work Like my head on the door So learn What'll happen to bear You're 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 no you're you don't you're you're you you're 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 you and you're 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 me to bear with you por rescarendalla radio radio con conciencia radio conciencia